Oh, yeah, rompo la ley por ti Si me miras así Buscamos la excusa perfecta y nos vamos de aquí Nadie tiene el control del corazón Sabemos que la vida y el amor Se valen todo, mami Se valen todo Nadie tiene el control del corazón Sabemos que la vida y el amor Se valen todo, mami Se valen todo, ma, yeah